... Tratando un poco de traernoslo a nuestro terreno, hay que decir que hay guerrilleros de la zona, un caso seguramente todos conozcan, que es el de Juan Martín el empecinado, será apresado y en 1825, tras un proceso, es ejecutado. También tenemos el caso de un gran genio, que igualmente va a tomar las armas, va a retomar las armas, ya las había tomado durante la Guerra de Independencia, y él retoma las armas, se pone en la cabeza de milicianos segovianos, se va a luchar junto al empecinado en defensa de ese trienio liberal. En el caso de este personaje, tenemos que decir que él, al terminar este proceso de restauración del absolutismo, es procesado, en su caso va a ser condenado en destierro, y en 1833, cuando fallezca Fernando VII, su proceso va a ser revisado, el calismo absolutista estaba dentro del monarca y de su cámara, pero no es compartido por una mayoría de las élites de poder. Si no, obviamente, esta gente no habría sido rehabilitada, o al menos no habría sido rehabilitada tan rápido. Decir que también hay otra vinculación de este municipio con ese liberalismo. Félix Amat, que era durante la Guerra de Independencia el abad de la colegiata de San Ildefonso, y además arzobispo de Palmira, hasta 1810, en el que el gobierno francés le va a nombrar obispo de Osma, bien, pues Félix Amat va a tener también, aunque nunca volverá a tener las cotas de poder y protagonismo en España, como había tenido hasta 1810, pero él, durante el trienio, será una persona a la que se consultará y se la tendrá en cuenta por su liberalismo y por ser uno de los últimos grandes ejemplos del jansenismo español. Bien, la restauración de Fernando VII en 1823, nuevamente, llevó a represiones, y hay que tener en cuenta que él no iba a aceptar una constitución como la de 1812, que obviamente coartaba sus cotas de poder absolutista. Digamos que, bueno, digamos no, uno de los artículos de la propia constitución nos dice que España ya no es un país de vasallos, sino de ciudadanos. Bien, bueno, para no alargarme mucho, comentarles también, que, bueno, estoy seguro que Pedro les comentará un poquito, porque el Calatrava tendrá muchos vínculos con este pueblo a través de un hecho que es el tercer, el tercero de las grandes experiencias constitucionales y la definitiva experiencia constitucional, que es la sargentada, y que es un proceso que se desarrolla en este pueblo, que pasa por este mismo lugar donde nos encontramos hoy, y que considera en un último momento que la reina regente, María Cristina, firme un decreto que conlleva la restauración de la constitución de 1812, que conlleva la restauración del constitucionalismo en España, y que España, gracias a esa tercera experiencia liberal, nunca dejará de ser en el constitucional, a excepción de los dos impas que vivimos en el siglo XX a través de dos dictaduras. Con lo cual, no me voy a alargar mucho más, solo decirles, recuerdo de esos liberales que fueron los sargentos, que su final fue realmente trágico, que en venganza, o en traición, o de forma premeditada, fueron enviados a morir luchando contra los carlistas, que habían pocos días antes asediado la granja, y que pocos días antes habían saqueado literalmente la ciudad de Segovia. Y sin más, pues bueno, creo que no es a mí a quien me ha ido a escuchar, y dejarles que sea, pero quien les hable de la desventura de la libertad. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir, se oye bien, sí. Muchas gracias por compartir aquí, en este lugar cargado de historia, una tarde con la historia. Yo he saltado cuando ha dicho el presentador que la novela de Pedro J. Ramírez, yo sobre la novela, y en general sobre la novela histórica, digo lo mismo que Voltaire dice en el comienzo de su artículo de la enciclopedia sobre la historia. La historia se divide en historia profana e historia sagrada. La historia sagrada es la relación de hechos milagrosos que guiaron al pueblo escogido y que desde entonces vienen reproduciéndose entre los creyentes. Dice, sobre esa materia respetable yo no hablaré ya. Yo sobre ese género respetable que es la novela histórica no hablaré ya. Es decir, es algo que no tiene nada que ver con el empeño que yo he emprendido. De hecho, cualquiera que compre la desventura y lea la desventura de la libertad se va a encontrar con que hay descripciones de lugares minuciosas en algunos casos. Y resulta que es que la página tal dice que subió los 47 peldaños de la escalera del Alcázar de Sevilla. Es que hay 47 porque yo he estado ahí para contarlo asegurándome de que esa escalera estuviera ahora como estaba entonces. Y si dice el sol salió a las 5.40 es que hay una fuente documental que dice que ese día el sol salió a las 5.40 y si hay diálogos entre comillados literales y palabras en boca de personas es porque hay una fuente documental que reproduce el diálogo exactamente en esos términos. Creo que esa es la aportación además que como periodista puedo hacer a la investigación histórica buscar la precisión. Yo sostengo además que no es la vida la que imita al arte siempre es el arte el que imita la vida primero es la vida luego viene el arte los creadores siempre buscan su inspiración en la realidad y si se puede contar una historia atractiva y encima verdadera ¿por qué inventarse nada? Desde luego yo no lo he hecho ni lo voy a hacer nunca ni como periodista ni como historiador La desventura de la libertad como muy bien acaba de decir el presentador y tengo que agradecerle a él y a todo el equipo de la librería Ícaro la oportunidad de estar aquí una librería que desempeña una labor de promoción cultural tan intensa y tan polifacética también como editores como organizadores de eventos como animadores culturales de la vida en el en el en la granja en este lugar en este lugar en el que como yo he estado hace un rato llevo unas horas aquí he estado visitando el palacio y nos viendo también la la topografía de lo que fue la sargentada de donde salieron por donde si las piedras hablaran había un programa en la televisión que se llamaba si si no me equivoco si las piedras hablaran en la granja lo que podrían contar muchas cosas se han contado ya pero cuantos secretos de estado cuantos episodios grandes y pequeños siguen todavía guardados en secreto entre los rincones de este lugar tiene mucho que ver con todo lo que estamos contando el trienio constitucional el trienio constitucional es exactamente eso el primer momento en el que la constitución de 1812 entra en vigor podemos decir si no ya se proclamó en 1812 pero entonces España estaba invadida por los franceses en la práctica no entró en vigor en casi ninguna parte y el momento clave era 1814 es decir ahora se acaban de cumplir 200 años que ha pasado desapercibido sin pena ni gloria yo estaba el otro día en Barcelona presentando el libro con motivo de San Jordi en el día del libro y estaba los escaparates llenos de libros sobre 1714 si, si ya sabemos que en 1714 pasaron cosas claro que pasaron cosas en 1714 la cosa es como las interprete cada uno luego libros sobre 1914 comienzan la primera guerra mundial para ellos la mancomunidad de Cataluña si que tambien tuvo su importancia como desembocadura de la llamada renascencia y por supuesto montones de libros sobre 2014 el año del referéndum de la consulta de la independencia lo que quieran estudiar diablos y porque no hay libros sobre 1814 o sea 1714 1914 y 2014 y que pasa que al siglo XIX en general parece siempre como si lo hubiera comido el gato y es el siglo seminal es el siglo clave en el que se gestan y se engendran los problemas y las grandes coordenadas de la sociedad española contemporánea todos somos hijos está muy bien expresado tambien ese constitucionalismo que termina a la tercera va la vencida en 1812 no cuaja en 1823 como verán ustedes que ese es el tema del libro tampoco pero en 1836 y todo empieza aquí en la granja si que cuaja y dura hasta ahora con los dos los paréntesis de las dos dictaduras durante todo el siglo XIX el resto del siglo XIX y en la parte del siglo XX no ocupada por esas dictaduras se puede decir que hay una continuidad en el régimen constitucional aunque vaya habiendo modificaciones pero por qué el siglo XIX siempre parece haberse lo comido el gato no era un siglo políticamente correcto durante el franquismo precisamente por eso porque era un siglo constitucional parlamentario y claro en Cataluña es que el problema es que en 1814 todos estaban a favor de España los absolutistas y los liberales todos tenían una única bandera yo en este libro que en la maravillosa edición de este libro que he hecho la escena de los libros el pasapáginas el separador de páginas es naturalmente nuestra bandera la que entonces era ya la bandera de todos los españoles los más conservadores y los más progresistas durante el trienio constitucional y yo pensé bueno pues a ver qué me van a decir aquí en Barcelona con la susceptibilidad que hay ahora con esto de que no hay más bandera que la señera y yo estaba preparado y de hecho se lo expliqué cuando alguien objeto puso alguna objeción dice hombre y esa bandera por qué dice pues porque era la bandera de todos los catalanes en el momento en que sucedieron los hechos y miren ustedes y les enseñé la portada de otro libro que se ha publicado recientemente Amazonas de la libertad escrito por el catedrático Juan Francisco Fuentes y su esposa Pilar Garín que muestra en la portada a las llamadas lanceras de Barcelona que eran el primer grupo de mujeres movilizados en defensa de las libertades y que llevaban al cinto el emblema de su bandera la bandera roja igualda la bandera española de entonces y de ahora las lanceras de Barcelona de 1814 claro les venía muy mal hablar de ese periodo porque en la llamada guerra contra el francés todos se movilizaron por la monarquía española y por la nación española y el agravio no debía ser tan fuerte el de 1714 no debía ser tan terrible cuando en 1814 no lo invocaba nadie es decir que es raro ¿verdad? que se sientan más heridos los catalanes de 300 años después de lo que se sentían heridos los de 100 años después a lo mejor es que el siglo XVIII no les había ido nada mal desde que se había producido lo que el gran historiador catalán Vicens Vives llama el desescombro del viejo régimen los oprobiosos decretos de nueva planta para Vicens Vives son el desescombro del nuevo régimen lo que crea un mercado interior único un mercado interior abierto en toda España que permite prosperar a la industria textil y en general a los productos catalanes y hace que Cataluña gracias a lo que ellos consideran una derrota terrible pues tenga una prosperidad extraordinaria pero bueno este no es el asunto de hoy bueno o si porque en 1814 Fernando VII vuelve cruza la raya cruza el río fluvia vuelve precisamente por Cataluña entonces es el deseado bueno había dos deseados ese año en Europa los dos eran borbones eran primos los borbones franceses Luis XVIII era el deseado en Francia y Fernando VII el deseado en España y eran el deseado los dos frente al mismo opresor frente al mismo déspota frente al ogro Napoleón Bonaparte que en 1814 sufre su primera gran derrota tiene que aplicar la escena famosa de la despedida de sus de la guardia imperial en el patio de Fonteneblot y lo mandan a la isla de Elba la primera y llega Luis XVIII que era un hombre gordo y horondo que era de los reyes más cultos que había en esa época un rey bastante bien leído y en vez de darle la vuelta a la tortilla mantiene a la burocracia del régimen bonapartista mantiene a los generales a los mariscales de Napoleón a todos los que son fieles a los borbones que son la mayoría en cambio de chaqueta y bueno es una restauración digamos pacífica no así Fernando Sépi también el deseado que muy poco antes de la caída de Napoleón ha cruzado como digo en marzo de 1814 la frontera y se ha ido a Gerona donde esto ya se cuenta como uno de los antecedentes de la desventura de la libertad le ha recibido el capitán general de Cataluña o Pons y le ha entregado un sobre cerrado es el sobre con las instrucciones de la regencia que había en España hasta que volviera el deseado en la que los regentes le piden que vaya a Madrid a jurar la constitución Fernando VII mira eso y dice bueno ya veremos a ver lo que hago primero se va a Zaragoza habla con Palafox luego se va a Valencia y ahí con es donde le dan la papela el manifiesto de los persas que lo que le dicen es que no se le ocurra que volvamos a la monarquía tradicional y absoluta y ahí hay dos generales absolutistas Elío y Eguía que le respaldan el presidente de la regencia era entonces el cardenal Luis de Borbón que era tío de Fernando VII y entonces va a Valencia también para intentar convencerlo de que jure la constitución y se reúnen se encuentran a las puertas de la ciudad y entonces Fernando VII le extiende la mano con el anillo a su tío que en ese momento es el verdadero jefe de Estado porque es el presidente de la regencia y el cardenal vacila y Fernando VII le dice besa y el cardenal inca la rodilla y besa el anillo de su sobrino reconociendo que por encima de cualquier consideración legal está la condición sagrada de la monarquía de derecho divino del rey entonces Fernando VII abusando de esa posición y del apoyo de esos generales el 4 de mayo me parece que es dicta unos decretos en Valencia anulando la constitución e incluso dice y todos los actos legislativos dice emanados de ella como si se quitaran de en medio del tiempo o sea ya Orwell estaba en funcionamiento es decir ya la posibilidad de reescribir la historia de los dictadores esto como si no hubiera sucedido nunca y 10 días después se produce lo que podríamos denominar la primera redada política de la historia de España en la que son detenidos representantes electos de los ciudadanos lo mejor de cada casa vamos como dijo Joaquín Costa lo más europeo que había entonces en España son víctimas de esa redada ahí van el divino Arguelles Manuel José Quintana todos los grandes de las cortes de Cádiz por supuesto incluido José María Calatrava un personaje que había tenido mucha importancia en Cádiz que había sido uno de los diputados más activos y del que vamos a hablar un poquito esta tarde y del que ustedes van a saber mucho a través de mi libro entonces ya los tienen detenidos a los veintitantos con nocturnidad alevosía los sacan de sus casas los meten en las prisiones más lobreras de la capital y bueno pues ahora hay que juzgarlos y de que les acusamos pues de conspirar contra la monarquía pero como vamos a acusarles de conspirar contra la monarquía si la constitución que se ha aprobado en Cádiz es una constitución monárquica que reconoce al rey como jefe del estado etcétera etcétera dice anda pues es verdad tenemos un problema y mientras buscan los fiscales y no saben cómo meterles mano el rey dice bueno ya está bien van pasando los meses aquí el artículo 33 como el rey tenía ese poder de poner fin a un pleito y dictar sentencia pues lo hizo y por eso una noche los sacan de las cárceles y los empiezan a mandar a sus destinos porque el rey les condena apenas de hasta ocho años de destierro a Arguelles lo mandan a Ceuta a Martínez de la Rosa lo mandan al Peñón de Vélez de la Gomera y a nuestro hombre José María Calatrava y Peinado lo mandan a Melilla ahí se tiran seis añitos los tíos o sea de los ocho se pasan seis entre tanto se vive el llamado sexenio absolutista de 1814 a 1820 represión feroz palo intentetieso y sublevaciones de los distintos generales que tratan de restablecer la constitución primero Díaz Porlier en la Coruña que le llaman el marquesito porque se decía que era hijo descendiente del marqués de la Romana no es verdad pero bueno luego Laci en Cataluña de nuevo en nombre de las libertades españolas lo fusilan a Porlier lo ahorcan en la Coruña a Laci lo fusilan en Belver en Mallorca viene luego la llamada conspiración del triángulo porque era nadie conocía más que a dos de los conspiradores la de Van Halen van fracasando Valmes dice son bengalas que se extinguen en el aire bengalas efímeras los levantamientos constitucionalistas en ese periodo hasta que hay una que triunfa que es la de el coronel del regimiento Asturias Rafael del Riego que el 1 de junio de 1820 consigue sublevar declara proclama la constitución en la plaza del pueblecito a cabezas de San Juan y llega con su uniforme impecable con su sable en una vaina con sus tirantes más o menos como bueno los suyos eran blancos y con su perro de aguas al lado y proclama la constitución y consigue que una gran parte del ejército expedicionario que tenía que ir a reprimir el levantamiento en las colonias se suma ¿por qué? unos pues porque estaban muy influidos por las logias masónicas liberales y otros simplemente porque no querían ir en esos ataúdes flotantes que eran los barcos corroídos por la carcoma que había comprado Fernando VII al zar de Rusia para transportar a su ejército ¿por qué había comprado esos barcos corroídos por la carcoma? pues porque había media docena de listos en el entorno del rey que se llevaban comisión si es que todo ha sucedido siempre antes todo ha sucedido siempre antes yo entiendo las risas y tal sí pues efectivamente así era ya entonces así era ya entonces bueno una parte se suma a la sublevación de riego y va creciendo va pasando de un sitio a otro de Andalucía y cuando él ya cree que va a tener que huir por Portugal pues le llega la noticia que se ha sublevado la Coruña de que ha habido una sublevación en Barcelona de que el ejército que el rey ha mandado para combatir a los sublevados al frente del general Odón el del duque de la Bisbal también ha proclamado la constitución total que Fernando VII ve que el asunto no pinta bien y dice bueno si no puedo ser rey absoluto pues voy a ser rey constitucional marchemos todos y no un primero por la senda de la constitución esa es la frase que utiliza diciendo que se le han abierto los ojos al ver que los españoles quieren el régimen constitucional y ahí empieza el llamado trienio liberal que es un poco el equivalente al periodo que yo estudié en mi anterior libro de la revolución francesa llamado el primer naufragio es decir el primer momento en el que un régimen constitucional parlamentario que de alguna manera materializa el espíritu de la ilustración el espíritu de las luces el sueño de la razón pues tiene que pasar de las musas al teatro es decir a ver eso que ese refrán tan español dice ahí la tienes báilala es decir señores constitucionalistas ahí tienen ustedes a la nación española la soberanía popular ha sido reconocida ejérzanla ustedes bueno y ahí pues empiezan a surgir un montón de problemas algunos tienen que ver pues con nuestros atavismos con la mala leche nacional para que nos vamos a engañar es decir con la tendencia al extremismo a la confrontación al caimismo a siempre ir a por todas y pensar lo peor del adversario pero también muchos de los problemas y esta es en gran parte la tesis subyacente bajo el relato del libro pues tienen que ver con las reglas del juego con que la constitución de 1812 era estupenda desde el punto de vista de las grandes ideas de los ideales de los principios que siempre han inspirado a muchas generaciones sueños de progreso y de libertad pero como herramienta para regular las relaciones políticas entre los españoles de su tiempo pues era un desastre no servía y pongo pocos ejemplos los poderes del rey estaban muy limitados cuando para el común de los españoles soberano y rey eran lo mismo eran sinónimos lo advirtió blanco guay oiga si quieren ustedes tener una monarquía en el que el rey esté siempre bajo sospecha pues va a ser esto un poco difícil que funcione otra cosa es que Fernando VII se mereciera por supuesto estar no solo bajo sospecha sino a lo mejor con un montón de cadenas porque se comportó como se comportó pero ya llegaremos a eso pero luego por ejemplo pues no había una correspondencia entre el legislativo y el ejecutivo o sea imaginemos que el alcalde no tuviera el respaldo de la mayoría municipal imaginemos que el presidente del gobierno no tuviera no surgiera de una mayoría parlamentaria ni los diputados podían ser ministros ni los ministros podían ser diputados o sea eso era verdaderamente un poco extraño o sea los electos no pueden formar parte del equipo de gobierno el gobierno lo nombraba el rey y por tanto solo dependía del rey y en las cortes estaban en permanente conflicto con el poder ejecutivo y aquello no funcionaba y luego un tercer ejemplo muy claro el tema del bicameralismo en España había solo una cámara porque las cortes de Cádiz habían querido consagrar la soberanía nacional y la unidad de la nación en una sola cámara para que no se pensara que den unas cortes por esta inmediatamente después de la caída del régimen constitucional cuando ya todo se unenca y en Tánge él y sus ministros se ponen de acuerdo para que queden estas memorias yo al principio casi empiezo a marearme porque digo caray esto es demasiado bueno para ser verdad o sea yo digo en un momento a ver si me están vendiendo los diarios de Gifre o sea y de hecho pues una de las primeras cosas que hice pues es sí compré el archivo porque ya eso no podía estar falsificado y enseguida me reuní con dos de los grandes especialistas con el profesor La Parra y con el San Francisco Fuentes y se quedaron alucinaban en colores de que pudiera haber algo tan valioso que no se hubiera descubierto antes y que hubiera estado oculto al conocimiento histórico el catedrático de la computensa Juan Francisco Fuentes ya lo he comentado antes dijo en la rueda de prensa en la que yo llevé los documentos dice esto para el trienio liberal es como los diarios de Azaña como las memorias de Azaña para la segunda república y es verdad porque es que hay una gran riqueza en el contenido en los documentos pero no solo estaban las memorias había por ejemplo esto el del moral estado que se encuentra en España por el trastorno que es otros 80 folios en la que es un poco su interpretación de los hechos y todavía había otro documento que se llamaba las notas reservadas tenía como encabezamiento las notas reservadas así como los anteriores documentos se podían leer bastante bien este bueno era una letra de mosca en un papel escrito por los márgenes bueno hasta el último centímetro claro lo había escrito en el exilio y se ve que no tenía este bueno calentraba el último el último el último al supremo jurista trabajaba en Londres de Zapatero Remendón para ganarse la vida porque hablaba muy mal inglés así como otros daban clases y tal este de Zapatero Remendón y no tenía ni papapel y entonces escribía en los márgenes y ahí estaba apuntando por ejemplo todos pregunta respuesta los diálogos con el rey con Fernando VII imagínense si apareciera eso de Adolfo Suárez con Juan Carlos no digo que no estoy haciendo ningún paralelismo entre unas figuras y otras estoy diciendo imagínense si apareciera algo equivalente de las conversaciones de Adolfo Suárez y Juan Carlos dentro de ciento y pico años probablemente es difícil que sucediera porque que suceda porque Adolfo Suárez no escribía y el otro día yo hacía esta broma estaba con Azna y le decía eso de Adolfo y yo de repente tuve un hombre más verosímil sería si apareciera un archivo tuyo dentro de ciento y pico años porque tú sí que escribes no sé si lo habrás hecho y entonces el tío se te baila con lo que le queda la sombra del bigote y maliciosamente dice ah no sé si se descubrirá pero a verlo ahí bueno es un artista para quienes quieran dentro de cinco y cinco años investigar el periodo de José María Hernández pero vamos a a lo nuestro claro en esas notas reservadas casi hacia el final imagínense lo que yo sentí cuando me encuentro con este párrafo que ahí está ampliadísimo solo me propongo de designar creo que se puede en el principio si yo se lo leo lo mando solo me propongo de designar los hechos respectivos a la época de aquel ministerio que no se hayan explicados explicados o bastantemente desenvueltos desenvueltos en los apuntos o sea en las mediaciones y no los consigno para que prefíjense y no los consigno para que vean nunca la luz pública ven T.C.A. para que vean nunca la luz pública sino únicamente para que no se me olvide dice por si la necesidad me obligara en adelante a hacer uso de alguno de ellos y fíjense esas cuatro últimas líneas si por mi muerte o por otro acaso yo escribía que era usaba bien el idioma si por mi muerte o por otro acaso cayese este cuaderno en manos de mi familia o de otra persona yo recomiendo a su promedad que le recupere en términos de que a nadie perjudique el contenido caray ¿no? ¿qué personaje era él? y quiero decir esto esto es un encargo en toda regla ¿no? o sea esto es una encomienda que viene del máscara es decir yo no tenía más remedio que ponerme a escribir este libro si me encontraba con ese mensaje escrito en la botella ¿no? del náufrago que lo ha lanzado a la corriente de la historia es lo que también Juan Francisco Fuentes llama el momento perreverte del libro ¿no? porque dice que se parece a la trama de la tabla de Flandes ¿no? y que es ya de por sí esto es un libro dentro del libro ¿no? y esto es lo que yo he hecho pero bueno yo podría terminar aquí pero voy a hacer dos adiciones una porque lo estamos pasando bien juntos y estoy seguro de que muchos de ustedes van a leer este libro y otra porque estamos en la granja vamos con la primera este es el último documento que quiero mostrarles porque tiene un valor muy especial como descubrimiento y como aportación histórica cuando ya todo se va al carajo y los franceses están cercando Cádiz y el régimen se está cayendo a pedazos Fernando VII les dice mirad vosotros a su gobierno yo me voy yo voy a Puerto de Santa María salgo de aquí vosotros veréis si sois capaces de intentar impedirme por la fuerza evidentemente no estaban en condiciones de hacerlo y el gobierno antes de Dimitri le pide le propone a Fernando VII que haga un manifiesto que sea su última aportación bueno pues a la causa liberal la última aportación de ese gobierno a la causa liberal y básicamente le piden dos cosas que se comprometa a no restablecer el absolutismo y que garantice un borrón y cuenta no es decir que a nadie se le va a perseguir por sus ideas y actitudes políticas durante el trienio y Fernando VII dice bueno yo en principio no tengo inconveniente preparadme un papel y Calatrava y alguno de sus ministros redacta el papel y se lo presenta el primer párrafo ahí está el primer párrafo lo voy a leer porque es un poquito más largo pero lo puede usted seguir ahí dice vamos a ver españoles siendo el primer cuidado de un rey el procurar la felicidad de sus súbditos e incompatible esta con la incertidumbre sobre la suerte futura de la nación y de sus individuos me apresuro a calmar los recelos e inquietud que pudiera producir el temor de que se entronice en despotismo o de que domine el encono de un párrafo bueno el rey viene unos párrafos también de flores y abejas todo buenas intenciones y el rey dice no hay ningún problema entonces llegamos al punto número uno que en la versión que le proponen los ministros dice declaro de mi libre y espontánea voluntad y prometo bajo la fe y seguridad de mi real palabra que si de la necesidad exige alteración de las actuales instituciones políticas de la monarquía atención no adoptaré nunca el gobierno absoluto sino que daré desde luego mis súbditos uno que haga la felicidad completa de la nación afianzando la seguridad personal la propiedad y la libertad civil de los españoles según los apuntes Fernando séptimo pidió al ministro de la gobernación de la península que era un riojano que sea también riojano navano yo creo salvador manzanares que le leyera dos veces ese párrafo y manifestó su desacuerdo les dice el rey me parece que eso de que nunca adoptaré el gobierno absoluto dice es redundante porque en otras partes se viene a decir lo mismo y enseguida se habla de un gobierno que haga la felicidad completa de la nación creo pues que sería dice Fernando que sería mejor quitarlo de gobierno absoluto porque si no van a decir los de allá y señala al puerto de Santa María donde están los franceses y los españoles absolutistas que ha habido coacción bueno tras un breve intercambio de miradas entre los ministros dicen bien señor lo que vuestra majestad busque y entonces tachan esas líneas tachan esas líneas donde pone no adoptaré nunca el gobierno absoluto y lo que dice es adoptaré uno encima de la tachadura lo que se ve es la palabra uno no perdón un gobierno que haga la felicidad completa de la nación o sea se queda con las manos completamente libres para desde el punto de vista de las instituciones políticas hacer lo que le dé la gana pero claro los ministros tampoco estaban tenían muchas bazas tampoco estaban para exigir para plantarse en relación a nada entonces era el segundo el segundo punto que para ellos claro era el verdaderamente clave lo había redactado la traba sin que hubiera margen para el equívoco de la misma manera prometo libre y espontáneamente y he decidido llevar y hacer llevar a efecto un olvido general completo y absoluto de todo lo pasado sin excepción alguna para que de este modo se restablezcan entre todos los españoles la tranquilidad la confianza y la unión tan necesarias para el bien común y que tanto anhela mi paternal corazón y que tanto anhela mi paternal corazón entonces los ministros a ver como reaccionaría ante esto que es lo que de verdad nos importa o sea el indulto la amnistía el borrón y cuenta no y el rey dice ah no no conforme perfecto entonces claro ellos piensan bueno pues si en el primer punto ha hecho correcciones es porque ha buscado un punto de encuentro con nosotros es porque tiene el propósito de cumplirlo porque si no tuviera el propósito de cumplirlo le hubiera dado todo igual se hubiera comprometido a no restablecer el absolutismo a lo que fuera la prueba de que va a cumplir con lo segundo es que ha modificado lo primero y le dicen al rey bueno vamos a pasarlo a limpio y Fernando VII dice no 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 hace falta ya está puesto en folio que quiere decir puesto en folio que es tiene el formato con ese margen blanco de los documentos oficiales y entonces podemos ver el final del documento bueno los puntos tercero cuarto y quinto desarrolla el concepto del perdón para los militares para los funcionarios para los milicianos etcétera y el rey firma cada distancia de septiembre en 823 la firma autógrafa con el anagrama de Fernando al lado de Fernando VII se está puesto a lápiz en el documento no sé quién lo ha puesto pero la firma de la izquierda de Fernando con esa F ahí es su firma y de hecho hay una nota de los ministros que dicen las palabras no nunca en absoluto tal o sea las tachaduras se han hecho por real orden de su matriz la firma antes de firmar es el presidente la presidencia para la audición con los que le dijeron y así con la audición el cargador se confirma el cargador de la cara y el otro que le dijeron que el día que hace la viola con el bueno el número de octubre de octubre de octubre el cargador pasa de Cádiz a Puerto de Santa María y ahora no se va pero no se va no se va naturalmente y empieza a firmar penas de muerte es decir se consuma el engaño que a todos les deja helados y les obliga a 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 hacia Gibraltar ya rumbo al exilio y el que no tiene la oportunidad de escaparse como el pobre Riego que no era un hombre muy muy inteligente desde el punto de vista político pero era un hombre valiente pues le pilla en plena campaña tal total que lo pillan lo llevan a Madrid y lo ahorcan en la plaza de la de la cebada después de arrastrarlo en un serón tirado por un pollino entre los vituperios de la EZ de la plebe más baja de Madrid a Chile de un testigo presencial entonces ya en el exilio empieza a circular la idea el el boca a boca de que Calatrava se ha guardado como secretario ministro de gracia y justicia y notario mayor del reino el original de este documento y es verdad se lo había guardado y empieza a comentarse incluso pues yo tengo libros publicados en Filadelfia en el exilio liberal dos tres años después que esto que ahí está la prueba de la felonía la prueba definitiva de que el rey les engañó de que el rey simuló que hacía enmiendas cuando en realidad no pretendía pretendía no cumplir nada y que este documento la existencia de este documento empezó a ser una especie de leyenda entre los liberales de generación en generación algunos dicen ah Calatrava ha muerto pero entre sus papeles seguro que está esto yo tengo una carta que le escribe don Ángel Fernández de los Ríos uno de los líderes del partido progresista en el año 1864 o sea cuarenta y tantos años después de ocurridos los hechos a Salustiano de Oloza que era el jefe de su partido y le cuenta que en una obra que se llamaba Luchas Políticas del siglo XIX que él iba a publicar pensaba reproducir este documento porque amigos de Calatrava le habían dicho que lo habían visto entre sus papeles y que cuando él había ido a comprobarlo y había revuelto Roma con Santiago su decepción había sido monumental dice el documento no aparece y le dice esto seguro es que lo han destruido durante la década ominosa durante alguno de los periodos de absolutismo como han hecho con tantas cosas muy español eso de si hay un papel importante venga a la hoguera no vaya a ser que se sepa lo que ha pasado aquí en tantos periodos históricos han sucedido claro podéis imaginaros lo que yo sentí cuando me encontré en el archivo de Calatrava con ese documento firmado por Fernando VII de su puña y letra que se había convertido en el siglo XIX en una leyenda de los liberales españoles esto sí que es algo que te llega rodando entre las estanterías del tiempo en España ha sucedido entre tanto regímenes de todos los colores han gobernado los liberales han gobernado los absolutistas ha habido gobiernos ha habido dos repúblicas ha habido guerras civiles y sobreviviendo en medio de todo esto ahí ha ido arrastrado por la corriente hasta llegar a mis manos este documento que está reproducido como facsímil en este libro y bien la segunda propina está para granjeños para los habitantes de la granja Calatrava llega dos veces a un palacio a aceptar formar gobierno la primera vez es la que está contada en el libro es el momento en que su vida en la mía se entrecruza pero la segunda vez es efectivamente en agosto yo creo que llega aquí el 15 de agosto el 15 o el 16 tengo que comprobarlo el magnífico libro que ha editado la librería y editorial de nuestros amigos sobre esos sucesos el 15 o el 16 de agosto de 1836 como consecuencia de la Sargentada de nuevo buscan a la derecha de la izquierda a la izquierda de la derecha a un hombre con sentido común pero progresista que sea capaz de estabilizar la situación después de un brote revolucionario y de la misma manera que él entra a aceptar el nombramiento al Alcázar de Sevilla de manos de Fernando VII entra en el real sitio de la granja a aceptar el nombramiento de manos de la reina gobernadora María Cristina de Nápoles ¿Qué ha pasado en medio de entre una vez y otra? Pues han pasado muchas cosas en el epílogo del libro van a leer algunas de ellas todo el proceso de evolución del liberalismo español el reencuentro con la cruda realidad en Londres el descubrimiento el código sagrado bueno el código sagrado se dan cuenta de que hasta los progresistas hasta venzan tienen una pésima opinión en Inglaterra lo único que coincide es que la constitución española es una castaña y terminan dándose cuenta ellos mismos y hay un momento en el que mesonero digo Alcalá Galeano le dice a mesonero romanos que es un joven periodista que va a Londres a visitarle y pensar que por ese libraco estamos aquí todos nosotros y le está señalando el ejemplar de la constitución que tienen en la repisa de la chimenea o sea el código sagrado ya se ha convertido en libraco ¿por qué? pues porque la experiencia les ha abierto los ojos en relación a muchas cosas por eso también hay un punto de ingenuidad y se puede decir que la sargentada no solo fue traicionada porque les mandaran al frente al picadero contra los carlistas sino porque lo que hacen Calatrava y los liberales progresistas es restablecer la constitución del 12 pero para cambiarla de arriba a abajo y entonces ya sí entonces el rey tiene más poderes entre otras cosas el de disolver las cortes él tiene derecho de veto el rey ocupa un lugar más central los ministros pueden ser diputados y los diputados ministros y ya hay dos cámaras que ha funcionado lo que en circunstancias todavía mucho peores ahora lo comentaba con unos compañeros Manuel Azaña llama la musa del escarmiento en su famoso discurso de paz piedad y perdón del gobierno civil de Barcelona en el verano del 39 yo he hecho un libro de historia y no hay presentismo no encontrarán ustedes ninguna referencia al presente pero es verdad y lo preguntan siempre los compañeros pues que este libro se lee en el presente y muchos de ustedes van a decir anda pues si cosas como esta también nos están pasando ahora yo creo que cada todo ha sucedido siempre antes pero también cada momento histórico es distinto hay un denominador común y es que la única cuando se demuestra patentemente que hay cosas en las reglas del juego de un sistema político que no funciona solo hay dos alternativas o las reformas o la putrefacción eso es lo que dijo Clarín que había pasado de Pueblo Alas Clarín que había pasado con el régimen del trienio y en gran medida esta es la historia de la desventura y la putrefacción de un sistema constitucional esperemos que nosotros no necesitemos en el momento presente que la musa del escarmiento nos inspire como tuvo que inspirar a Calatrava la segunda vez cuando vino ya aquí al palacio de la granja y esperemos desde luego que la crónica de los actuales españoles ni la España que leguemos a nuestros hijos pues sea la desventura de la libertad esperemos que no sea así y que tengan ustedes una buena lectura yo siempre me acordaré de esta estupenda tarde que estoy pasando con ustedes aquí en la granja muchas gracias cuando le insultaran al paso de su comitiva o que se plantaran algunos grupos en la puerta del palacio a decir no se que cosas o que los cafés que se reunían las sociedades patrióticas en la puerta del sol en la fontana de oro que tanto ha descrito Galdós en el café de Lorenzini digamos en la llamada sociedad landaburiana que era en memoria del teniente Landabur que era uno liberal de la guardia real que lo habían matado sus propios compañeros ahí se llegaba a predicar que la guerra civil es un don del cielo Romero al puente uno de los líderes de los sectores comuneros porque ahí había masones que digamos eran un poco todo estaba manejado por las sociedades secretas están por un lado los masones con los triángulos los mandiles el gran oriente las logias todo eso luego los comuneros que eran como me parece que yo no sé si era pero realmente hombre no yo creo que fue Jiménez Losantos el que dijo que eran como los masones pero en castizo porque se inspiraban en los ritos de las comunidades de Castilla del siglo XVI y entonces en vez de logias tenían torres y merindades y las reuniones seguían los ritos de iniciación vinculados al mundo comunero por ejemplo el otro día le regalé a Juan Vicente Herrera que participó en la presentación del libro en Valladolid un ejemplar del reglamento de los comuneros durante el trienio liberal y por ejemplo pues decían que cuando un neófito tenía que ser iniciado pues había que simular el ruido de la caída del rastrillo del castillo y del puente elevadizo y que tenía que llegar vendado al sitio y cuando le quitaran la venda tenía que ver escudos y estandartes manchados de sangre para rememorar pues la derrota de Villalar y todas estas cosas en fin estaban un poco realmente estaban muy exaltados muy obcecados claro estaban estrenando pues en la libertad y siempre que se estrena algo pues se cometen excesos y no había un cauce para regular eso de manera razonable entonces como todo eso iba a ir echando pues Fernando VII da el 23F de entonces o sea y eso sí que fue el golpe el autogolpe del rey el 7 de julio de 1822 la guardia real se subleva se van al pardo varios batallones y el rey llama al gobierno y cuando están dentro del palacio real no les deja salir o sea lo mismo que con lo de Tejero solo que en vez de en el congreso de los diputados en el palacio real entonces ahí había también un golpe blando que algunos historiadores que algunos historiadores implican al propio jefe del gobierno que entonces era Martínez de la Rosa que le llamaban Rosita la Pastelera no hay ninguna alusión a que fuera gay ni nada de esto sino a que era pastelero pasteleaba es decir intentaba llegar a un acuerdo con el entorno la camarilla del palacio era transaccionista o también se les llamaba anilleros por la sociedad del anillo que era como el club siglo XXI de entonces en el que los moderados pues intentaban de alguna manera buscar soluciones intermedias y les daban desde los dos lados claro entonces o sea yo digo Calatrava que era de la sociedad del anillo era un centrista cuando no había centro político era un moderado cuando no la moderación brillaba por su ausencia era un hombre de leyes cuando nadie respetaba la ley entonces había un golpe blando y un golpe duro el golpe duro es el que intentan dar los oficiales de la Guardia Real que desde el pardo entran por la noche al frente de sus tropas por una de las puertas de Madrid intentan apoderarse del centro de la ciudad pero amigos se levantan los madrileños en armas organizados a través de la milicia nacional tenían el código sagrado que era la constitución y organizan el llamado batallón sagrado que encabezaba un masturiano bajito que se llamaba y corto de vista bastante miope y se llamaba Evaristo San Miguel pero oye que les dieron pal pelo los milicianos los madrileños constitucionalistas a los soldados profesionales de la Guardia Real y que bueno los sacaron a bayonetazos y a cañonazos rodando por la cuesta las vistillas hacia abajo entonces cuando el rey se da cuenta de que no le ha salido ese 23F ya solo piensa en la ayuda en la extranjera en la ayuda en la invasión internacional hay el llamado Congreso de Verona en donde entre bailes intrigas transacciones financieras líos amorosos pues se decide que la Santa Alianza autorice al gobierno de Francia a intervenir en España la Santa Alianza para que nos entendamos era como la OTAN o sea es decir una organización política y militar que tenía como por eso cuando algunos han dicho no no en el trienio faltó la guillotina tenían que haber sido mucho más radicales a Fernando VII había que haberle dado pal pelo desde el primer momento y a los que le apoyaban también hubieran durado 10 minutos o sea la Europa de entonces era la Europa organizada la Europa de los tronos desde las coaliciones contra Napoleón la Europa de los congresos y intervinieron en el Piamonte intervinieron en Nápoles intervinieron en España a través de los 100.000 eso suena casi como el himno del río yo agradezco que sea un elemento de animación era bastante así era una música ya muy acelerada con una letra preciosa que hablaba de soldados la patria os llama Dalí comportémonos como los hijos del cine bueno total que enseguida va a empezar mi libro y por lo tanto enseguida voy a dejar el deseo de contar cosas porque todo esto son los antecedentes y el libro lo que tienen que hacer es leer pero vamos a ver así que vamos a situarnos un poquito más y vamos a centrar un poco algunos de los personajes y algunos de los conflictos me van a permitir que me quiten la chaqueta porque no es para enseñar los pirantes como los del general Riego sino porque los focos aunque hoy en la granja parece un día de febrero pero los focos dan un poco de cambio bueno en el congreso de Verona se decide la intervención mandan unas notas diplomáticas el gobierno que entonces presidía ya el propio San Miguel se equivoca en la gestión de la respuesta diplomática en vez de ganar tiempo para preparar el esfuerzo defensivo pues sale como el toro bravo contestando inadmisible injerencia porque las notas diplomáticas lo que venían a pedir es reformas constitucionales y los liberales españoles ponen el grito en el cielo todos los sectores de las cortes se ponen de acuerdo para rechazar esa injerencia y entonces se produce la entrada por el vidasor de los 100.000 hijos de San Luis que tenían comandados por el duque de Angulema el duque de Angulema es un personaje muy poco conocido incluso en Francia el duque de Angulema era el hijo del tercero de los hermanos Borbón que sucesivamente reina en Francia Luis XVI que le cortan la cabeza en la guillotina Luis XVIII que es el que hace la restauración el gordo que os he explicado antes en el XIV el que leía libros que eso era un siglo distintivo siglo rey en aquella época y el tercero que era que luego reina a la muerte de Luis XVIII como Carlos X que era super ultra y desde el momento en que llegó al trono todos los elementos transaccionales de la restauración francesa se fueron al carajo y por eso terminó siendo derrocado pues bien el duque de Angulema era hijo de este tercero de Carlos X pero a diferencia no era tan ultra mucho menos que su padre más bien se sentía muy identificado con la política moderada de su tío Luis XVIII que le llamaba Espés Esperanza Espés se refería a su sobrino favorito sobre todo después de que a su hermano mayor el duque de Burdeos lo hubieran asesinado a la puerta del teatro un bonapartista entonces al duque de Angulema bueno claro es que había una cosa que no puedo dejar de contaros con quien estaba cansado el duque de Angulema pues con su prima María Teresa que era la niña superviviente de la familia de Luis XVI que había sido guillotinada y por lo que daba la niña y la niña se casa con su primo con lo cual imaginaros que la invasión en España tenía un poco de revancha frente a la revolución porque para ellos los revolucionarios los liberales españoles eran la reencarnación estos pobres comuneros eran para ellos como los sansquilots parexinos como los 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 masones los jacobinos y los comuneros los los y los entonces a él en cuanto llega a España le llaman el príncipe tonto y no tenía de tonto un pelo vamos hombre no decían alguno de sus críticos que tenía que quedaba muy bien en los desfiles y que tenía una cabeza de chorlito con una mente filosófica decían sus detractores entonces él viene a España en realidad pues pensando en desarrollar una misión civilizadora casi como si fuera una fuerza de interposición eso es lo que a él le hubiera gustado entre un bando y otro bueno seguimos con el himno de Riego muy bien bueno ya lo hemos oído podemos pero bueno no importa usted seguía marcándonos el paso bueno los que van marcando el paso los que van los que cruzan el Vidasoa y van avanzando hasta Madrid sin que haya prácticamente oposición los 100.000 hijos de San Luis les llaman así porque Luis XVIII anuncia la invasión de España diciendo 100.000 hijos de San Luis mandados por un príncipe de mi sangre a quien considero un hijo era su sobrino Spes su sobrino el duque de Angulero entonces él en realidad quería casi pues servir de ejército de interposición lo que ya era la primera guerra civil de la historia contemporánea de España porque había partidas guerrilleras en defensa del liberalismo y del constitucionalismo como la del empecinado pero también las había y más numerosas en defensa de la religión del absolutismo como las del cura Merino que actuaban también por estos lares y había se había producido el foco de la regencia de Urgel bueno los curas Trabucaires en fin había ya una situación de guerra civil en la que los liberales sólo controlaban realmente las ciudades ¿no? las curas Trabucaires como Mara como se llamaba de nombre de Pila yo creo que Fray José Marañón alias el Trapense que veréis en una de las muchas ilustraciones que hay en el libro en el momento en que hacía uno de sus trucos favoritos que es que se ponía encima de una loma con la cruz en la mano y le mandaba a uno de sus secuaces que le disparara pero disparaba sin bala con lo cual el estampido era tremendo y el tío permanecía incólume protegido por la cruz y todos quedaban y se ponían de rodillas pensando que es que era inmortal y que por lo tanto a donde él dijera que había que ir pues allí se iba a acuchillar liberales entonces el gobierno cuando ve que cruza el ejército invasor se retiran de Madrid a Sevilla entonces hay un lío que había el rey que era muy astuto Fernando VII que le llamaban el narizotas no hace falta deciros por qué o sea los gaditanos le pusieron ese mote ahí está más o menos en en ese momento de su vida que tenía 37 años en ese momento treinta y tantos treinta y muchos al final del trienio ya había pasado por muchas experiencias no tenía escrúpulos pero en contra de lo que a veces se piensa era muy astuto era extraordinariamente maquiavélico el profesor el catedrático de la Universidad de Alicante Emilio La Parra que está haciendo desde hace años lo que va a ser la biografía yo diría canónica de Fernando VII el otro día me decía que le encuentra muy muchas similitudes con Franco en el sentido de él la capacidad de poner a unos contra otros de engañar a todo el mundo a la vez de nunca dejar traslucir sus verdaderas infecciones de conocer muy bien la psicología colectiva de un pueblo español servil y entregado y que entiende siempre la regla del pago del que manda etcétera bueno desde luego en el libro vais a encontrar al personaje Fernando VII no en caricatura sino con todos los matices de su compleja y era un hombre muy cobarde tenía mucho miedo físico y por lo tanto si él se veía en una situación apurada era capaz de lo que no tenía el menor sentido de la dignidad imaginaros lo que debió pensar cuando en Sevilla las cortes claro primero se vienen a Sevilla luego quieren irse de Sevilla a Cádiz y el rey dice no no yo a Cádiz no que ahí hay la epidemia del cólera y tal la peste y no quiero exponer a mi familia pero señor si eso está controlado si también en Sevilla ha habido brotes de epidemia en Cádiz sí que lo hubo en el pasado pero no lo hay ahora el que dice no no yo no me muevo de Sevilla y que hacen las cortes le declaran insano o sea le suspenden de sus funciones alegando una enfermedad mental porque además hacen el siguiente silogismo si los franceses están ya cruzando de espeña perros y el rey quiere quedarse aquí expuesto al invasor y al enemigo es que no puestan en su sano juicio el tío sabía lo que quería el tío lo que quería era que llegaran cuanto antes los franceses para volver a mandar como rey absoluto entonces le lo suspenden en sus funciones y ponen una regencia de tres generales uno Cayetano Valdés el héroe de Trafaudar de Cabo San Vicente veterano de la expedición de Malespina un monárquico un pie un aristócrata monárquico otro un general que se llama Vigodet veterano de las guerras de América y un matemático y valenciano científico y mucho prestigio también almirante Gabriel Cisca que es al que le mandan que comunique al rey que oye a este señor el decreto de las cortes entonces Cisca se pone su uniforme de gala va al real sitio imaginaros el Alcázar de Sevilla un palacio como este sube las escalinatas cruza en medio de los tapices de los grandes cuadros y de las esculturas mutandis un escenario como el de aquí y que hace cuando llega a presencia el rey pues lo mismo que el cardenal se pone de rodillas el regente y se saca de la pechera el decreto pidiéndole perdón al rey por estar suspendiéndole en sus funciones claro eran bastante ingenuos pero es que hay que ponerse en la mentalidad de la época bueno entonces ya tenemos hemos hablado de los dos del triángulo nos queda nuestro héroe José María Calatrava y Peinal cuando llegan a Sevilla porque Fernando VII también había intentado sembrar la confusión e incrementar el lío entre el bando liberal sustituyendo al gobierno masón de San Miguel por un gobierno de los comuneros o sea de los más extremistas presidió por un tipo que no era que era extremista no político pero una gran cabeza el economista Flores Estrada pero en un momento en el que había dos gobiernos aquello amenazaba en desembocar en el caos total que se reúnen los principales dirigentes parlamentarios dicen aquí necesitamos una figura que nos una a todos y que sea aceptable para todos entonces le proponen al rey el nombre a Josemaría Calatrava que era el último de los grandes figuras de las cortes de Cádiz que todavía no había estado en el gobierno entonces eso es porque él no había querido porque él había después de haber sido el artífice del primer código penal de la historia de España en las primeras cortes del Tirenio y siendo un hombre muy respetado pues había preferido retirarse al Tribunal Supremo y lo que pasa es que ahí en Sevilla le ofrecen de nuevo el puesto de formar gobierno no había el puesto de primer ministro como tal pero se le encargaba a alguien que desde un ministerio eligiera a sus compañeros y él eligió gracia y justicia que era lo suyo y entonces esta segunda vez por patriotismo sí que aceptó entonces el 12 de mayo de 1823 la vía de José María Calatrava se cruza con la vía ¿por qué? en las puertas justo a la entrada de la puerta del patio de banderas de las cazas de Sevilla ¿por qué? porque ahí empieza la narración de las memorias que forman parte del archivo oculto que como consecuencia de unas series de sucesos afortunados y extraordinarios yo descubrí adquirí y me ha servido de base para la publicación de este libro que no solamente supone un relato atractivo a partir de todo esto que les estoy contando a partir de todo esto y de los bailes en la corte de Londres y de las intrigas amorosas del señor Chateaubriand que con una mano escribía al zar de Rusia y con otra a sus amantes y no sé si alguna vez no se equivocó al mandarle la carta de uno a otro y era una viceversa porque a los dos les hablaba de la gloria que él iba a adquirir con la campaña de España y es muy interesante esa correspondencia bueno la vida de Calatrava se junta con la mía porque cuando yo escribo el anterior libro sobre la Revención Francesa que por cierto anteayer el anterior acto en el que he participado en una reunión parecida a esta hablando de historia fue con un grupo de libreros de París presentándoles la edición francesa del primer naufragio que se va a publicar este próximo octubre bajo el título de Le Coup d'État el golpe de Estado y va a ser y eso permítanme que saque pecho que voy a ser el primer autor español que va a publicar el libro en francés sobre la Revolución Francesa lo cual pues teniendo en cuenta los suyos que son nuestros vecinos el máximo para esas cosas de su historia pues tiene algún significado bueno yo cuando dediqué ese libro el gremio de libreros me invita a dar una charla pues en un formato similar a esta y que ocurre pues que allí conozco a un librero que me dice ah yo tengo una carta de suicidio el original de una carta de suicidio de un militar que a lo mejor le interesa a usted el general Sánchez Salvador ahí está la carta vamos a ver los documentos ya que hemos visto a los personajes en esta partera vamos a ver los documentos en esta otra no está un poco más le seguimos ahí porque los de ese lado no han venido esta carta es y si usted la vida se me hace cada día más insoportable de repente luego me termina explicando lo que piensa hacer dice que dice pienso pienso ejecutar este atentado con una navaja de afeitad o sea el tío se corta el cuello se le huella con la navaja de afeitad y era el ministro de la guerra en un país en guerra claro no les extrañe que yo en el futuro le digo la desventura de la libertad o sea que más le puede pasar a un jefe de gobierno que le tengan el país invadido que algunos de los generales empiecen a traicionarle que tenían que defenderse frente a los franceses y se dejan comprar que las arcas estén vacías que no haya un duro en las arcas públicas que el rey sea el mayor enemigo que tiene ese gobierno y que tengan que despachar con el rey como él mismo dice fingiendo que no saben lo que saben porque es el rey constitucional y encima se le devuella el ministro de la guerra entonces por una mezcla de razones políticas de razones personales nunca ni siquiera la carta lo termina de aclarar ¿qué pasa? que Santiago Sánchez Salvador además de ministro de la guerra además de suicida era Rioja como yo y hombre pues uno también no ha nacido en un sitio con tanta historia como la granja pero también la Rioja ha dado sus próceres y bueno y alguno de ellos tan extravagante como un ministro de la guerra y en un tiempo de guerra se suicida yo fui a la librería y digo bueno si no soy una hurraca que acumule documentos pero a este voy a ver si me lo compro y estábamos con que si 700 con que si 800 con que hombre tal cual cuando el librero Miguel Miranda tercera generación ya de librero me dice hombre si a usted le interesa el periodo es que mi padre es que yo leo y lo decía a mi madre que mi padre compró en una testamentaria los documentos del ministro Calatrava y de ese periodo y que podía haber incluso unas memorias claro memorias es una de esas palabras que a un investigador pues es casi como el sonido de la campana que anuncia el almuerzo según la figura del perro de Paulón ¿no? inmediatamente empiezas a segregar saliva memorias y él me dice si a usted le interesa yo se las busco y yo digo ah pues sí, sí y tres semanas después justo después de Reyes el año 2011 pues me dice ah pues que sí que vengase usted que la ha encontrado y todavía me acuerdo ahí había una especie de cajón esos que son una especie de tomo que en realidad es una caja que se abre con cincuenta y tantos bloques de documentos que yo empiezo a verlos están las memorias y esta es la primera la primera página de las memorias apuntes sobre los principales succesos del último ministerio de las memorias